Te quiero cada día en más, te adoro cada día en más Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Y contigo toda la vida ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida Si solo fui yo, me enamoré sin medida Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y quiero tomar para curar esta herida Difícil será encontrar la salida Y quiero tomar para curar esta herida Difícil será encontrar la salida Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo, me enamoré sin medida Si solo fui yo, me enamoré sin medida Y me hizo llorar Y me hizo llorar Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo feliz Y me hizo llorar Y me hizo llorar Y me hizo feliz